... Tiene la palabra el diputado Martín Doñate. Bueno, hola. Ahí está. Gracias, Presidente. Bueno, para ponernos en contexto, señor Presidente, esto que estamos tratando hoy aquí es lo menos malo que pudieron conseguir las confederaciones de mutuales y de cooperativas en una negociación con el oficialismo, que nosotros vamos a acompañar, pero que verdaderamente es un retroceso gigantesco para la concepción histórica, desde el punto de vista filosófico y también jurídico, tienen las organizaciones mutuales y cooperativas en la Argentina, ni en los peores momentos de nuestra historia ni en procesos militares se discutió la naturaleza jurídica de esas entidades. ¿Y por qué digo esto? Porque esta ley fue un dique de contención que pudieron encontrar las cooperativas y mutuales para la deliberada avanzada de este gobierno a que abonen impuesto a las ganancias. Lo hicieron a fines del 2017 el gobierno de Macri en la redacción, como muchos recordarán, del artículo 23 y 24 de la ley impositiva, queriendo aplicar y mantener la eliminación de la exención de las mutuales y cooperativas al pago de ese impuesto, del impuesto a las ganancias. Luego en el consenso fiscal del 2018, firmado con los gobernadores y el jefe de la ciudad de Buenos Aires, también se acordó que se exima del impuesto a las ganancias a las entidades y cooperativas. Una nueva avanzada del gobierno queriendo romper esa concepción social de la economía social que representan las entidades mutuales y cooperativas. Y en el artículo 85, a partir de ese consenso fiscal, en el presupuesto del año 2019 que se sancionó aquí en esta Cámara, también expresamente se derogaba la exención del impuesto a las ganancias a las entidades cooperativas y mutuales. Mire, Presidente, las cooperativas y mutuales son en principio, por supuesto, entidades sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Y surgieron a la vida de las sociedades porque el sector privado, para el sector privado no era rentable ese servicio, o bien no quería arriesgar a invertir en ese servicio. Y también había una ausencia del Estado que cubrían, cubren y cubrirán las cooperativas y mutuales. Que además tienen en sí mismo una fuertísima concepción federal, porque es fundamentalmente en el interior profundo del país, donde muchas veces no llega el Estado, y por supuesto menos que menos el privado, quienes brindan servicios esenciales a su comunidad. Sus excedentes no son ganancias. Los excedentes son capitalizados. Generan un crecimiento en su patrimonio neto. Ese hecho las transforma en solventes y de esa manera pueden resguardar los bienes de sus asociados. No de sus accionistas, de sus asociados. Más aún cuando una mutual, una cooperativa se termina, quiebra, no puede continuar prestando el servicio, el patrimonio de esa entidad va hacia el Estado. La nueva contribución especial que estamos tratando hoy, debemos decirlo, y que quede claro en la versión taquigráfica, es de carácter transitorio, no permanente. También debemos decir que ese carácter transitorio es un aporte solidario que hacen las mutuales y cooperativas al Estado Nacional, que por la propia impericia, por el propio desastre que han hecho con la economía, han puesto a todos los sectores en una situación de enorme crisis. Las cooperativas y mutuales de esta manera vienen a colaborar, pero no reconocen jamás, y lo subrayo, ningún tipo de pago de impuesto a las ganancias. Porque además las cooperativas y mutuales, señor Presidente, es mentira que no contribuyan. Contribuyen con el 2% destinado al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, Ley 23.427, el 5% sobre excedentes destinado al Fondo de Acción Asistencial Laboral y Estímulo al Personal, y el 5% sobre excedentes destinados al Fondo que por ley se hace para la educación y capacitación de cooperativas. Espero que se termine de una vez por todas esta discusión y que este Congreso de la Nación, en vez de sancionar leyes que le chupen, que le succionen plata a las cooperativas y mutuales para administrar los desfasajes desastrosos que tiene este Gobierno y el Estado Nacional, de una vez por todas, hagamos leyes que vuelvan a poner el eje en el rol central que tienen las mutuales y cooperativas de fortalecer el desarrollo de las economías y de acceso al crédito que tienen en el interior que hoy el sector privado ni el Banco Nación se los dan bajo ningún punto de vista. Esta es la posición del bloque, acompañamos con estas críticas y así lo decimos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.